Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba me dijiste adiós Creí que lo mejor para mi corazón era olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más No estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo ¿Por qué vuelvas conmigo? He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo No lo soporto más ¿Qué pasa? No lo soporto más Estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor ¿Cómo te extraño? Quiero temer tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo ¿Por qué vuelvas conmigo? He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo 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 Gracias.